¡Cuántas son las viejotas que dicen fierro pariente! ¡Ay, ay, ay! Y también hay que uno que otro machote que luego dice con uno de Jalisco que dice ¡Fierro pariente! ¡Puro loco firme, fierro pariente! ¡Pero pobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Puro es que la choreca y las mujeres! ¡Que me siga la tambura! ¡Y los hombres! ¡Que me toquen el que eligen los mandilones! ¡Después el niño perrevibe! ¡Oh, no se me toquen el que eligen los mandilones! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señorita! ¡Woo! ¡Échale, primo! ¡Échale, grábele! ¡Apúntele bien! ¡Hay encargo que regrabe y quede a esta mujer en piedra para que quede en cámara. ¡No se me toquen el que eligen los mandilones! ¡No se me toquen el que eligen los mandilones! ¡Órale! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Québrela, primo! ¡Québrela, chilcón! ¡Hurra! ¡Es que soy esa tumba, mi papá! Zapateguele, primo, zapateguele Acábes el huarache Total, aquí a la vuelta está un puesto donde tienen Tres padres por fin Total, aquí a la vuelta está un puesto donde tienen Tres padres por fin Tres padres por fin Tres padres por fin Ay, que suelte la regla y tirarás la vida A la haberte encontrado a mi paso, a ver Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Que encamina mi suerte donde hay ardor Si no me agrede, cuando sin ti vivía Y yo me agrede, cuando sin ti vivía Que encamina mi suerte donde hay Que encamina mi suerte donde hay ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Quién jamás he podido tu amor comprender? Si ya tengo la pena esperanza de vivir Aunque digas mil veces que me haces de querer ¿Para qué me crees tu razón de tu amor? ¿Para qué me crees tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno valero Y el fulgur de tus ojos quemó mi ilusión Vamos a pegarle otro micamba por el estilo así nomás, vámonos No la suelte, no la suelte tu amor Allá fue una muchacha bonita Quien quería yo justo, pero ya no la quiero Por madora Acabo de mirar a la torre más herida del mundo Acabo de encontrar la esperanza de amar tan profunda Si yo nunca me manté que llegara así tan especial Miren, llámale a la expansión Y después de tanto tiempo, me gané a que fui enamorada Ola suelte, no la suelte, no la suelte, no la suelte, no la suelte por su poder Y la verdad es que cuando la veo, cuando la veo me pongo loco, 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 loco. Acabo de mirar a la joven vacienda en el momento. Acabo de encontrar la esperanza de haber tan procurado Yo juraré que llega la ciudad especial Que después de tanto tiempo me llevará a repetir el amor Serán sus ojos 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 Que los vengan Pero las quiero Mi corazón es muy loco porque la veo Pega la otra por el estilo, da una oración Así como el último grupo, los tímidos con pegazones Vamos, esto, vamos Vámonos Vuelve ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! Corazón, chiquitito, y no me deje de mi alito ¡Ay! ¡Qué púntate, está malaba, te lo hicimos! Esos labios que sostienen el sábado, te lo encargan ¡Ay! ¡Ay! Están como manzana ¡Cómo! Es otra causa que mi alma de ti está enamorada Por eso a ti de todos te doy toda mi vida Por eso los labios te doy toda mi amor Estoy en cuerpo ya, en el río hasta tus brazos Brindando de cariño con toda mi pasión Música ¿Cómo! ¡Música! ¡Música! ¡Moradio! ¡Moradio! ¡Moradio, me deje de mi! Música Corazones de pitilita y tan profunda del hielo Si hay que pudieras tener preparadas que le decimos Esos labios que sus piernas han perdido nada Son la causa que mi alma que está enamorada Por eso digo todos, todo y toda mi vida Por eso luce el cambio, que lo único es el amor Estoy en cuenta de mi alma, que el chino está a tu lado En tu brindazo de cariño, con toda mi pasión Bueno que si amigos nos acaban de informar que una cancióncita más Una cancióncita más y nos vemos Si es que vamos a dar a escoger el público ¿Cuál queremos? Vamos a complacer por ahí Amigos, se partió una hora La hierbita concentrada La hierbita que hace que Que estoy en el barrio Ay, papá Ahí está el barrio ¿Verdad? Sí Ahí está el barrio, amigos ¡Verdad! ¡Verdad! Salguen avor Este barrio interested de que ¡Gracias! 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 Amigos, se partió la hora. Amigas, amigas, muchísimas gracias. Y es un placer siempre acompañarles. Muchísimas gracias a todas las mujeres por su presencia, por su preferencia y compañía. Les agradecemos infinitamente a toda la gente que nos ha brindado su apoyo. y su alegría de estar aquí con nosotros, recuerden que de vez en cuando un domingo que la mujer nos lo permite, estamos aquí acompañándonos con la mujer de la música y por supuesto cada vez que el señor Gustavo nos invita, cada vez que él se va a cenar y a chupar con Diego, ahí se arregla todo y ahí nos invitan para acá se la pasan chupe y chupe y también toman quiero presentarles directamente desde Zacatecas el señor, el maestro de las cuerdas en la guitarra mágica, el señor Miguel, Miguel Candela directamente desde Michoacán mejor conocido mejor conocido como el hijo del aguacate en las percusiones el señor Daniel Ríos y directamente desde Zacatecas en la batería el hombre que le pega los tambores así como le pega su mujer el compositor del valle de San Fernando de grandes éxitos como la burra marihuana y la muchacha locosa y esas barbaridades mejor conocido como el compositor de las estrellas Antonio Martín y en el banco eléctrico directamente desde una zona desierta allá de Colima donde ni siquiera había árboles y todavía no hay árboles dice que el primer árbol que vio en su vida fue en un libro un dibujo que estaba ahí y aquí en los Estados Unidos vino a conocer un árbol que de veras era uno de Navidad mejor conocido como el hijo de León Guanajuato pero el de Colima el señor Diego León y directamente desde Durango, Durango hay que tener cuidado con los Durango porque este es Alacrán y pica con la cola además de eso las muchachas las muchachas lo conocen como el pulvo porque a ellas les encanta como les toca las teclas en los teclados el señor Rolando Jómez que te la toque también la toca y en este micrófono su amigo y servidor muchacho humilde y sencillo de la histórica y monumental República de Bolivia Ricardo Ricardo de la Cimiento de los Reyes Anexos y Carvajal mejor conocido en el bajo mundo de la farándula como Mr. Chicken Boy les decimos a todos ustedes muchas gracias que Dios los bendiga hasta pronto recuerda usted joven soltero no importa la cordura no importa la estatura lo que importa es lo que dura dura, 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 dura dura, 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 dura nosotros somos un grupo amigo los tiros les decimos muchas gracias hasta la próxima y suerte con las suegras you can do it muchas gracias buenas tardes hasta la próxima buenas tardes un fuerte aplauso aquí para los muchachos muchachos que bárbaro este ambiente y seguimos con un poco más de música vamos a